El mundo está cambiando. Ya empezaron el cabadero. Tijuana se va a hacer fuerte. En Sinaloa están los vatos más jaladores. Pero el pedo está en Juárez. Amado Carrillo Fuentes. Fabrón va a ser el narcotraficante más verga de todo México. It's time to hit him. Right now. Es el comienzo de algo muy peligroso. Amado made his move. No tiene lo que necesita. No parece como tú. Abuel Carlos trae buenas oportunidades, licenciado. No te preocupes, carnal. Me voy a encargar. Todos estamos aquí por una razón. No te preocupes. 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 Amén.